Buenas gente, ¿cómo andamos? Venimos con otro video de Pokémon TSG Viendo nuevamente Va, justo que pasó el torneo Vamos a mover esto ahí El torneo de Champions League en Tokio, en Japón Mirá, uhuu Lo que tengo que ver es... Creo que no voy a joder acá Entonces, nada, vamos como siempre la final A chusmearla Es interesante, porque está Raging Ball Contra Lugia, mirá, Lugia de nuevo Lugia de nuevo finalista Como vimos en el anterior torneo Acá están concentrados, mirá, mirá, las caras concentradas Perdón de nuevo por la luz, a ver si arreglamos la lámpara Pero bueno, estoy medio oscurillo Ahí, vamos a acelerar un poquitito Esto No sé si puedo ver, se me va a agarcar seguro Bien Igual es al mejor de uno O sea, si no me equivoco, ¿no? Como siempre en Japón que juegan Uno veinticinco Mirá, Ogre Pong, ahí empezamos Contra Lugia, es un matchup interesante Son dos mazos de puta madre, como siempre Como les decía Lugia de nuevo en la final Es un mazo que por ahí Sí que es bueno Pero se tienen en cuenta otros más arriba Con él, pero Lugia siempre ahí Porque tiene un montón de opciones Este está pensando a ver la secuencia Que es importante Ah, acordate Me gusta como siempre Suscribirse Y código Tendrán con eso Y al Instagram Síganme Otro código más Así ven las actualizaciones Cartas que pongo Y eventos Descarta ya una energía Para hacer el Raging Bolt Para poder hacer la Sada Está chequeando las energías Igual le das como un poco de información, ¿no? El chabón B4 Entonces dice Bueno, tiene parecidades Bueno, no es tan así Pero Mirá como el Raging Bolt también Está diapul Se va a traer una Puño y una planta Va a ser Nidobal Se va a traer Cuello Largo Seguro Otro Garpon Para cargar Creo que no estoy Entorpeciendo Ay, se me fue Dice Bueno, eso dice Turno 1 13 13-2 Si no me pongo acá Ya fue Roba con otro O Garpon Va a bajar ahora sí Cuello Largo Energía de turno Pokestop Squakabilly Genial Ah, mirá Tiene Superior Energy Retriever Tiene el Palarena también Que podés pegar con ese Igual Él fue primero O sea que Sada No va a poder hacer No sé quién habrá dicho eso Si sabe que está jugando Contra Lugia Uy El primer caché por lo menos Se tiró con el Ninja Tan concentrado El otro también Me veo como muy muy Las cartas Una velocidad Bien, tiene un Arkeops En la mano Ursaluna Ya Ursaluna Decir no tengo un Cazzo Lástima Yo no me tenía Un Arkeops En la mano Me encanta La funda Sonreo La funda Uy, no le tocó Nada Tiene un Travol Energía Regalo A ver Tiene que Es que no tiene ni Lugia Y esto claro Es mejor de uno ¿No? En ese caso digo ¿Cómo llegó el amigo? Uf Claro Ya está Qué mal Terminó el video Muchachos Mirá Me voy a fijar acá Ya termino Bueno, vamos a hacer Adelanto Mirá, Sada Mirá, la Iona Le dio espectacular Le dio Sada Y le dio ahí Así que Mirá cómo va No, espectacular Encima Este más es súper consistente Por eso para mejor de uno El Racing Bolt Sin duda Es buenísimo Se va a traer una de planta Segura Y una eléctrica Me imagino Entonces robar con Overpump Retirarlo encima 30 minutos Claro Es mejor de uno Como siempre Creo que sí No molesto ahí Claro Entonces Overpump Carga Robamos Camilla Está bien Pokestop Pokgear Tiro Sada Ok Tiene la pistola Que tampoco Con el Ursaluna Va a poder atacar El turno que viene Aunque le pongo Una doble Y sacó El Prime Catcher Que tenía El turno pasado Pero igual Es como te digo No sé Puede matar El Ursaluna Gasta muchas energías Va a retirar Ok Vamos a ver O sea Por lo menos Con Minchino No le cuesta nada O es eso Puedes hacer Bueno Si se lo va a matar Es una Es una sola energía Y como te digo Ni siquiera va a poder Atacar con Ursaluna Aunque le pongo Una doble Acá Y él Prehició Una Sinio Ok Si Sinio Por lo menos Para No Sinio No puedes Doble Archeops Y después Ultra Ball Claro El tema Claro Te noquea El único Lugia Y cagaste Por eso Está bueno Es lo que estaba pensando Haber guardado Haber guardado La pistola O algún Boss Porque Para darle Lugia Justamente Pero ahora Él Con Le tiene que poner Energía A Lursaluna De nube No sé que tiene Ahí adelante Tiene un boss Ok Ultra Ball Luminio Me imagino O otra Lugia O Cezanipity Que tiene que robar También Tiene que poner Otra Lugia Por lo menos Un, dos, tres Guarda Que no se te escape Una Great Ball Está bien Y ahí Que te do Otro Lugia Hermano Si no Estás Estás perdido ¿Cómo va? Nada Y es eso Él tiene un Pokégear Tiene pistola O sea Tiene opciones Entonces Es energía Eso Alursaluna Y Ah Podría ser Un boss O countercatcher Pero Pero es Gastarlo También Es verdad Es complicado Yo le sacaría Las opciones De las energías Él te puede pegar Con una Pero no importa Vos le das De nuevo Igual Si ¿Ves? Esto es pistola Mirá Cara o cruz A mí me gusta más La moneda Cruz Igual Supongo que va a ser Otra más No Cruz doble Ok Por eso Las pistolas No me gustan Los Pokémon Catcher Ay Pero ¿Por qué no Hice el Pokégear Antes amigo? Yo iba a ser Me imagino Que iba a ser Pokégear No Y tiró la cosa Ahí creo Que la agarré ¿Cómo? Es como Primero Tenés más alcance Con el Pokégear Dale El Pokégear Y busca el boss No sé Yo justo Iba a decir eso Bueno Ya nos adelantamos Tira para la arena Tal O Inclusive eso Para mí siempre El Pokégear Hay que estirarlo Lo máximo posible Porque justamente Te pueden pasar Estas cosas Que te descartan Lo que está buscando Entonces Prefiero robar Antes Con Oggerpond Con Inclusive eso Antes Oggerpond Dos veces Y después Pokégear Y después Bueno Si ya no llegó O los zapatos Ahí la garcó Pero bueno No es tanto drama ¿Ves? Bueno No hay Boss Orders No hay Boss Orders Pero bueno Igual le sacas Dos premios O sea Lo que pasa Que está Cinco Vamos a ver Igual Si Al final Matarle No está Bueno Porque Lugia No puede Matar Nada Tendría Que ser Un Counter Cache Que lo tiene En la mano Loco Counter Cache Con Lugia Eh Sacros Y Sandipity Ok Y para El Bus Orders Necesita Cuatro O sea Son dos Del Oggerpond Y una De planta De cada uno Así que Está Bastante Bien Igual Aunque Le haga Lugia Vistar No tiene Un Minchino Tampoco Entonces Le va a Tener que ser Counter Cache Como te digo Al Overpond Robarle Un premio Bueno Igual va a tener En el Fs Andipity Bueno Una Dos Y las dos De planta Claro Me imagino Si Chao Dos ochenta Eh Tiene 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 una Ah Que es eso Great No Que es Quick Que mierda Es Ah No Nesbol Creo Que es Nesbol Ok Quick Vol Acordate Fs Andipity Por dos Claro Minchino Ahora por tres Tiene otro Lugia El counter Cache Es importante Ah Necesita El Necesita El Bister Todavía Dame cara Porque si no Que suerte Bueno Lugia Bister Poniéndolo Ahí Perfecto Y ahora Puede hacer Counter Cacher Y Inclusive El Boss Orders Digo El Reaser Si tenía No Pero Es Harto Uno Creo que No Tiene Para Robar Pero Le voy a Poner Seguramente La Energía La Regalo Seguro Y la Vigar Está bien Y Una Jet Y una Bueno Mist Creo que No le van A quedar Doble Regalo Que Lástima Pero Bueno Fesandipity Bueno Mejor Porque Le da Más Cartas No Tiene Tampoco Una Iona Ni Nada Para Robar Y Descarga El Estadio Le salvó El Aroma Te digo El Pokestop Propio Le salvó Ahora El Igual Se lo Mata Lugia No Tiene Problema Pero Tiene Un Chino Claro Igual Yo Creo Que hubiese Bajado El Otro Lugia Por Ahí Si Total Tiene Una Jet Energy En La Mano Pero Tenía Un Lugia Va Muy Rápido Con Las Si Tenía Un Lugia B Yo Hubiese Bajado A Ese Pero Bueno Intentando Buscar El Boss Orders Total Da Lo Mismo Entonces Vos Le Complicas Que Te No Que Porque El Min Chino Te Lo No Queda De Un Golpe Ese Es El Problema Prefiero No Quiarle O Va Estar Prank Catcher Inclusivo Ahora Puede Ser Prank Catcher Y Matarle Al Min Chino Total No Creo Que Con Nada Se Lo Pueda Matar Está Difícil Va Para el de Regin Bolt O sea Tiene que Elegir Bien Pero Va a ser Otra vez Oker Pong Número Uno Oker Pong Number Two Quedan Pocas Cartas Así que Cuidado Ah No Sacó El Estadio O Es que Puso Uno Nuevo No Puso Uno Nuevo Y Hizo Y Robó El Prime Catcher Claro Cuatro Mil y Pico Jugadores Loco Acordate Deja Like Como Siempre Suscribirte Ah Mira Se trae El Festa De Pity Y Comentario Robas Tres Ah Brailler También Brailler Para Para El Overpond Mira que Buena Pero Loverpond Igual Ojo Eh Tiro el Brailler No Busca Nada Bueno No No Llega A ver Lo que Tenía El Amigo En El Mazo Y Está Intenso Bueno Si Yo Creo Que Estoy Bien Después De Una Hora Eh Bueno Vamos A ver Si le Hace Si le Mata El Michino Que es Lo que Creo Que va A Intentar Hacer No O Al Fesandy Pity También Bueno Eh Yo Supongo Que hubiese Elegido A El Al Michino Porque Es El Único Que En El No Que De Una Está Tardando Mucho Igual El Loco Tarda Mucho No Son Las Cosas Doble Sada Está Bien Porque La Iona Se Viene El 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 Bueno El Boss También El Giovanni Energía De Mano Mira Entonces Claro Porque El Tema Si Si Le No No Que A Uno De Los Raging Yo No Se Yo No No El Prime Claro El Tema Es Que Tenés Que Ver Si Generalmente Vas A Poder Atacar No Y Con Una Energía Se Lo Das O sea Que Le toque Una Energía A Un Reciclador Tal Ya Está Y Tiene Que Tiene Una Eléctrica También En La Pila Descartes Y Y Tienes Una Ultra Vol Luminion Ah Mira Encima La Legacy Claro Con 4 Está Entiendo Entonces Ahora La Movida Del Sin Chino Está Bueno Porque Te Permite Usar La Legacy Igual No Pero Bueno Te Que La Mezcla Ahora Si Y O No Puso Gift Energy Se La Guardó Y Encima Está Buena Quedó En Una Una Carta Loco Pero Ya Están Igual Pega 70 Listo Ah No Si Se Está Pega Pega Eso Y Ya Está Claro Da Igual Están Ahí Pensando Como Es la Final Tenés Que Repensar Todo Ah No Porque Tiene El Alegado Tiene El Boss Igual Ah Claro Necesita Ok Necesita Necesita Energía En Verdad Ah Tiene Fes Andi Pity Todavía Claro Necesita Energía Porque Porque No Le Mata Nada A La Banca Con Dos Porque El Arqueo Tiene 150 Claro Ojo Le falta La energía O reciclador Ya está Listo Boss Orders Perfecto Muy bien Buenísimo La final Estuvo buena Aparte Fue rapidonga Video Expreso Cuanto Duro 15 minutos Mira Me pongo Buenísimo Está Bueno Ver las Finales Y los Torneos Japoneses Que están Un poco Anotados Igual Bueno Igual Es eso Estuvo Lugia Como Siempre Va Como el Otro Torneo Así que Revien Es el Mazo Tengámoslo En cuenta A ver Si lo Hacemos También Actualización Y Reginball Que es Súper Consistente Y Más Bueno Para Estos Torneos Que son Mejor De Uno De Cuatro Mil Y Creo Que Salió Campeón Y Más Bueno Torneo Japonés Así que Espectacular Espero Que les haya gustado Chicos Dejen Me gusta En el Video De Este Torneo Champion League En Tokio De Este Año Primer Torneo Así que Buenísimo De la Temporada Buenísimo Ver Estos Adelantos De Las Cosas Comente Que les Pareció La Partida Fue Bastante Rápido Porque Reginball Es Muy Rápido Lugia A A veces Se Estanca Eso Fue Lo Que Por Ahí Le Pasó Al Principio Pero Igual Se La Banco Es A Y Ono Es Que Justo Le Dio El Boss Orders Y Tenía Fesandipiti Si Lograba Si No Lograba Encontrar Energía Se Complicaba Así que Suscríbanse Para Más Contenido Para Más Mazos También De Coronastral Gracias Por Ver Nos Vemos La Próxima Adiós Adiós